Música Buenos días a todos, buenos días compañeros Aquí vamos a poner un trabajo sobre Triceratruz Es sobre el tema de animales patrópedos y su forma de locomoción, es de moverse Aquí hemos hecho un programa donde acá mandan las informaciones a motor para que funcione en este modo Este es el ladrillo programable, entonces que toda la información que llega con el UCB Con eso hace que todo se mueva, puede abrir la boca Tiene sonidos A ver A ver, aquí funciona el centro ultrasonico que a medir la distancia A ver un boceto cerca, hace que el motor funcione y haga que la boca se abra y produce un sonido Para todos los intentos, logramos hacer que esto funcionara Cambiamos algunas piezas Ahora esto funciona mediante cables y una programación Y un camino Y un camino